¡Suscríbete al canal! Días de definiciones, ¿no? Uno se pone a pensar, ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y hay ciertas cosas que se repiten, por supuesto ajustadas a los cambios que proponen los tiempos, ¿no? Pero el programa político de la derecha y el programa político económico social no ha variado mucho, en realidad, ¿no? La derecha que siempre ha tenido una mirada europeizante y que solo piensa en obtener ganancias, no importan los costos y para eso tiene que imponer un orden que generalmente viene asociado a los palos y a la represión, ¿no? En nuestra historia hoy justo se cumplen 111 años de lo que fue el Grito de Alcorta. Algunos se preguntarán qué tendrá que ver esto con la realidad actual y tiene mucho que ver. El Grito de Alcorta fue la rebelión de los chacareros, de los pequeños arrendatarios, muchos de los cuales eran de origen europeo, ¿no? Del sur de la provincia de Santa Fe, que fue donde se origina, pero también del norte bonaerense, de parte de Córdoba, toda la zona más productora en aquel tiempo, sobre todo de trigo, ¿no? Que eran productores que trabajaban su tierra y que la hacían producir y que producían muchas ganancias, pero la tierra era de los terratenientes que imponían las condiciones, que imponían el monto de la renta, que se quedaban con el producto de manera tal que, en 1912, que se había dado una cosecha excepcional para la época, los chacareros descubrieron que habían producido mucho más que todos los años anteriores, pero que eso no les quedaba ninguna ganancia, porque cuando terminaban de pagar las herramientas que le tenían que comprar a los dueños, pagar la renta y entregar el producto en las cantidades que los contratos leoninos que se les imponían los obligaban, se quedaban sin nada, y había habido también una fuerte prédica de los sectores que en aquella época tenían mucho desarrollo, sobre todo entre los inmigrantes, como los que eran anarquistas y socialistas, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, de todo eso nace todo un conflicto que se extiende, que lleva a la extensión de huelgas, que hasta entonces eran impensables en aquella época, eran todavía los gobiernos de la oligarquía, ¿no? Estaba lo que se empeña en el poder, hasta que en agosto de 1912 se crea la primera entidad que nucleaba a los chacareros, que fue la Federación Agraria Argentina, ¿no? Que lamentablemente después con el tiempo muchas veces se perdió el rumbo de lo que había sido aquel originario reclamo por cuestiones que tenían que ver con reivindicaciones mínimas de quienes eran verdaderamente los productores de la riqueza en aquellos momentos, ¿no? Que ellos la producían, pero había un único comprador que además le vendía las bolsas en las que tenían que embolsar el producto que iban a vender. Y las maquinarias con las que tenían que cosechar y sembrar y todo, y además les imponían los plazos por los cuales tenían que trabajar la tierra. Y el precio. La mala cosecha era la responsabilidad de que la trabajaba, nunca del perteniente. Bueno, más o menos el programa de la derecha sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo atar todo a sus deseos de imponer un programa que se ve solamente en la ganancia. Es decir, atar al negocio extranjero, porque de últimas toda aquella producción no terminaba en nuestro país ni terminaba sirviendo para alimentar al pueblo, ¿no? Sino que por el contrario se destinaba a exportar y a acrecentar las que ya eran grandes ganancias de los terratenientes, ¿no? Hoy, claro, las cosas han cambiado, ya a lo mejor el trigo no es la cosecha predominante, estará las hojas, estarán otras cosas, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? La idea de quienes tienen un programa que se basa simplemente en la obtención de ganancias asociada con los grandes capitales extranjeros, en este caso, sobre todo, a partir de los programas que impone el Fondo Monetario Internacional, porque todo esto son cosas que se van desarrollando por etapas, ¿no? Primero te endeudan y después te obligan a aceptar un programa económico que impone cierto tipo de condiciones que los únicos que las pueden llevar a cabo porque es lo que hicieron siempre son los partidos de derecha, ¿no? Y frente a eso muchas veces lo que tiene el campo nacional y popular es que perdido a veces en internas y en peleas más o menos estériles, a veces se pierde de vista el gran objetivo que es asegurar aquellas tres banderas que el peronismo siempre tuvo, ¿no? La independencia económica, la justicia social, la soberanía política. ¿No? Y eso es, tal vez, lo que uno tendría que reclamar hoy. En estos días de tanta candidatura y tanta cosa, uno piensa, ¿por qué no empezamos a discutir ciertas cosas elementales que tiene que tener un programa? ¿Cómo ser? La reforma de la ley de identidades financieras, la reforma constitucional que nos permita volver a los principios de la Constitución de 1949 en materia de la función social de la propiedad, de lo que es la propiedad de los recursos naturales por parte del Estado, lo que son los derechos de la ancianidad, de la niñez, etcétera, arreglar lo que es la estructura judicial que necesita obligatoriamente una reforma constitucional y que permita de esa manera terminar con este manejo obsceno que hacen de los tribunales y de los fallos judiciales en los sectores del poder, ¿no? Ver qué se van a hacer con situaciones particulares, la situación de Milagro Sala y sus compañeros, la situación de Cristina Fernández de Kirchner, inclusive, que son cuestiones que hay que darles un punto final, una solución. También plantearse cómo va a ser la negociación, que es inevitable con el FMI, no porque la hayamos querido nosotros, sino porque está impuesta, ¿no? Y algo hay que hacer con eso, ¿no? Y entonces, tal vez, si uno pensara en todos esos principios, en un programa que es eso, sería más digerible a veces la existencia de candidaturas o de fórmulas, que en realidad son los movimientos tácticos que hay que adoptar frente a una situación que no es la que nosotros hubiéramos querido, pero que es la existente y que no se puede negar, ¿no? De todas maneras, siempre queda, y es bueno que quede, ¿no? En esta cosa, un poco de historia del peronismo, por lo menos del peronismo de los 60 y los 70, en esa fórmula que aparece como un poco testimonial, ¿no? Porque nadie piensa que sea la que puede ganar las internas ni nada por el estilo, pero que es, indudablemente, una fórmula atada a la historia, pero que al mismo tiempo es una renovación, ¿no? En las figuras de Juan Grabois y de Paula Balmedina, ¿no? Dos apellidos que están indisolublemente atados a la historia del peronismo de la resistencia y del regreso de Perón, ¿no? A veces uno lo pierde de vista, pero bueno, es una fórmula no de gran testimonial, pero está bien que haya testimonios también y que esos testimonios den cuenta de que hay una idea que subsiste y que es la que, de alguna manera, es el motor de que puede atraer a nuevas generaciones a incorporarse a este invento argentino, como decía Daniel Santoro, que tiene proyección mundial, que es el peronismo, ¿no? Bueno, para pensar, tenemos una historia tan rica y es un país tan maravilloso de iniciativa, de capacitación, de capacidad, de imaginación, que nos cuesta a veces poner el coche en la ruta, ¿no? Sí, a veces miramos el bosque, no vemos el árbol y no sabemos para dónde tomar, ¿no? Y en realidad hay todo un potencial enorme que hay que aprovechar y que hay que ponerlo en marcha, ¿no? Este enfrentamiento entre los peronistas y los antiperonistas es una trampa mortal para el pueblo argentino, ¿no? Bueno, porque es el mismo enfrentamiento, Martín, que existe desde el inicio de nuestra historia, es el enfrentamiento entre Saavedra y Moreno, entre unitarios y federales, entre conservadores y erigoyenistas, ¿no? Y que después, bueno, con el peronismo toma un estado de virulencia tal, porque, bueno, el problema es que el peronismo incorporó a las clases trabajadoras a la escena política y ya no hubo posibilidad de quitarlas de allí. Entonces, parece que hay muchos sectores que sueñan con volver a ese país anterior, incluso al grito de Alcorta, donde los terratenientes imponían las condiciones y te decían cómo te vestías, qué comías, dónde trabajabas, cuánto ganabas y qué podías y qué no podías hacer, ¿no? Como si la lucha entre sectores o clases, que es lo que en el fondo, digamos, persiste, fuera una forma energética, ¿no? Cuando la armonía y el acuerdo sería muchísimo más fructífero para todos los sectores. Pero, bueno, parece que es una cultura difícil de imponer, la de la armonía, ¿no? Yo creo que eso hay que... Yo no lo daría por descartado ese principio o ese objetivo. Yo cada vez pienso que habría que abordar ese amor entre unos y otros. Un poco el éxito del equipo de Messi, de Scaloni, puso a toda la sociedad en un solo lado, digamos, ¿no? Y eso muestra que no es imposible, digamos, que se tienen que dar algunas condiciones donde prive el amor por lo nuestro por sobre el amor por lo mío, ¿no? Bueno, es lo que dice la marchita, si lo pensás, Martín, para que reinen el pueblo del amor y la igualdad, ¿no? Tal cual. Es decir, es un programa de convivencia entre todos que excluya... Porque aparte hay cosas que son casi incomprensibles porque los mismos sectores que tantas veces se quejan de empresarios y todo lo demás generalmente han ganado más con el peronismo que con cualquier otro gobierno. No han perdido, ¿no? Habrán tenido que resignar algunos de sus privilegios que eran a todas luces injustos, pero nunca perdieron, ¿no? Y la cuestión, como siempre se planteó, es que ganen todos, ¿no? Que pierdan unos, ¿no? Porque si ganamos todos, vamos a estar mejor todos. Pero bueno, parece que eso es muy difícil de comprender, ¿no? Y hay algunos que prefieren mirar su propio ombligo antes que mirar la realidad, ¿no? La verdad que yo... El otro día, Altano Viani, que le hizo una entrevista en el programa de Caput, de Entrañables, me decía, ¿cuál es la prioridad que establece la economía? Dice, a mí me parece que la prioridad que establece la economía es que hay 5 millones de pibes que esta noche se van a ir a dormir sin una copa de leche. Y los peronistas, si no nos damos cuenta de eso, ¿para qué carajo estamos? ¿No? Hay un ejercicio del amor pendiente que el peronismo pone a disposición de la sociedad, salvo cuando retrocede y tiene un sector de la dirigencia que es capaz de votar la reforma de Morales, de votar, pagarle a los fondos buitres lo que ya no había obligación de pagarles, y que termina vendiendo el país para pertenecer a una élite a la cual nunca pertenecerán, y que si pertenecieran, no podrían gambetear ninguno de los problemas que todo ser humano tiene en su vida, ¿no? No, seguramente que no, entonces a veces hay que pensar en lo colectivo por sobre lo individual, y ese es uno de los grandes desafíos que todavía siguen pendientes en la escena política nacional, poner lo colectivo, poner la idea de que ¿cómo puede ser que en un país que produce tantas riquezas tengamos esos niveles de pobreza y de indigencia, tengamos jubilados que no les alcanza para lo más mínimo, tengamos chicos que no pueden, que van a la escuela a veces porque es el único lugar donde comen, ¿no? Porque es el único lugar donde comen, en un país que produce alimentos como para abastecer a todo el mundo, ¿no? Esa es una de las cosas, esos son los desafíos más concretos que están alejados a lo mejor de las recetas de los grandes libros y los grandes economistas y las teorías de aquello, de precio, valor, oferta, demanda y todo lo demás, pero que son cosas concretas, esa realidad, ¿no?, que el general decía que era la única verdad, ¿no? Y los últimos eran los primeros, lo que hacía Evita en la práctica, ¿no? Claro, es decir, atender las necesidades que nos aparecen todos los días, ¿no? Y eso es el gran desafío, en vez de pensar en tantas otras cosas, pensar, bueno, acá tenemos, caminas por las calles de Buenos Aires y ves a la noche la gente durmiendo donde puede, tirada, sin comer, a veces familias enteras, y bueno, esas son las cosas que hay que solucionar, a eso hay que darle respuesta. Eso es además a lo que el peronismo siempre enfocó su acción de gobierno, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner la prioridad. A veces pienso que la vida burguesa es tan dura para las individualidades que la guerra de unos contra otros les salva el programa de la semana, ¿no? Lamentablemente, para algunos es así. Muchísimas gracias, Luisito. No, gracias a ustedes, compañeros, y feliz Juan Domingo para todos. Luis Hipólito Alén, un lujo en la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.